Buenas, 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 buenas. ¿Quién está por ahí? Buenas, buenas, buenas. ¿Quién está por ahí? A ver, a ver. Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? A ver. ¿Cómo andan? Ahí estamos poniendo. Uy, miren cómo los recibo. Los recibo con corazoncitos que van cayendo. Buen día. Buen día a toda la gente linda preparándose para una hermosa clase, ¿sí? De yoga terapia y automasaje. Sí, miren, con estrellitas los recibo hoy. Con muchas estrellitas. A ver cómo se ve. Ahí van llegando. Bien. Me encanta recibirlos ahora con corazones, con estrellitas. Vamos arrancando el viernes, la mañana del viernes. Bien. Besitos, besitos. Besitos a toda la gente linda. Bien. Arrancamos. Gracias. Ahí están. Qué lindos corazones. Sí, arrancamos con corazones. Buen día. Muy bien. ¿Cómo están todos por ahí? Arrancamos con unos hermosos corazones? ¿Eh? Buen día, gente linda. Vamos arrancando entonces en esta hermosa mañana. A ver si nos vamos escuchando. Buen día por ahí. Arrancamos con nuestro encuentro. Uy, qué lindo. Miren, corazones. Ahí se va sumando gente. Mira, la veo Raquelita. ¿Quién más está? Buenos días, gente de la red. Queridísima gente. Gente del Siam. Bueno, ahí fuimos poniendo colores. A mí me gusta darles la bienvenida con colores, con imágenes. Arrancamos en esta hermosísima mañana, ¿sí? Y nos regalamos este hermoso encuentro. Buen día a todos. Ahora sí. ¿Cómo están, gente linda? ¿Cómo andan? Bien. Nos encontramos en esta bella mañana, ¿sí? Para regalarnos una clase de yoga, terapia y automasaje. Lo que quiero que busques antes de que arranquemos en esta hermosa mañana, es que busques agüita, ¿sí? Que tengas cerca. Vamos a trabajar solamente con una silla. No vamos a necesitar más cosas, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a buscar, vamos a dejar aquí ante ojitos. Vamos a buscar entonces una silla que vamos a tener a mano. ¿Quién está ahí? Gracielita. Muy buen día. Teresa, muy buen día. Lea, muy buen día. Muy bien, Raquelita Strutsky. Sí, claro, te vi. Buen día a toda la gente de la red. Buen día en esta hermosa mañana de viernes. Vamos a arrancar entonces regalándonos una hermosa clase de yoga, terapia y automasaje. Es muy importante que en el día de hoy... Ah, bueno, se ve perfecto, se escucha perfecto. Muchas gracias. Es muy importante eso. Gracias. Vos fijate, si se escucha muy alta la música, me lo decís, me van poniendo. Es muy importante que se escuche bien mi voz y que se escuche bien un suavecito a la música de fondo. Mirá, hoy me encuentro con ganas fundamentalmente de trabajar lo que es nuestro abdomen. Y acerca es una especie de yoga, terapia detox. Buen día, Lu. ¿Cómo estás, mi amor? Buen día a toda la gente de la red. A ver, ¿qué será yoga, terapia detox? Bueno, te cuento, te cuento un poquito. ¿Dale? Antes de arranquemos y mientras vamos dejando que toda la gente se vaya acercando a este espacio, te cuento que yoga, terapia, si no lo sabés, es una técnica dentro del yoga que tiene que ver con el trabajo realmente muy, muy, muy lento, con mucha respiración y con mucha mirada sobre el trabajo interno, de lo que son órganos internos. Trabajo de cada una de las funciones orgánicas. Hola, carne, buenos días, buenos días a todos. Estas funciones orgánicas tienen que ver o se realizan a través de diferentes asanas, diferentes posturas, así se llaman, y también de diferentes ejercicios respiratorios. Bien. Hola, hola, Corita, también. Hola, Teresa. Entonces, ustedes vayan a saludarnos. Me encanta. Yo un ratito los saludo, después siguen escribiendo y los ponemos a nuestra práctica de hoy. Buen día. La idea entonces es que nuestro trabajo es absolutamente para toda la gente. No hay distinción de edad ni si tenemos alguna dificultad para movilizarnos, no tenemos ningún problema, nos mantenemos sentados. Todos, absolutamente todos podemos hacer el trabajo de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar primero hacia el trabajo de la salud. ¿Por qué dije yo la terapia de tos? Porque hoy especialmente me gustaría que trabajáramos el abdomen. Trabajar el abdomen no significa hacer abdominales, sino también movimientos. Buenos días, querida, licita. Movimientos, respiración, que nos lleven al trabajo central sobre la parte ventral. O sea que, vieron que nosotros cuando comemos mucho, nos sentimos pesados, incómodos. Bueno, nuestra práctica de hoy llama terapia. Baile es el trabajo sobre la zona del abdomen y luego baile obviamente hace un automasaje que para mí es prácticamente fundamental. ¿Bien? Vamos arrancando. Acompáñenme entonces. Comenzamos tomando aire con los bracitos hacia el cielo y al exhalar dejamos que los brazos caigan a los contaditos del cuerpo. Muy lento, ¿sí? Yo me voy un poquito más para atrás para que me puedas escuchar, pero también me puedas ver bien completamente. Dale, súmense. Inhalamos con los bracitos por el centro y exhalamos con los brazos por el costado. Con delicadeza repetimos ese movimiento. Inhalamos y al exhalar soltamos el aire. Vamos a llevar atención plena hacia nuestra respiración. Para ello, vamos a bajar un poquito la música. Vamos a tomar mucha, mucha, mucho aire de manera consciente hacia los ejercicios de pranayama. Vamos a estimular nuestros dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Para eso, voy a llevar mi dedo bolvito, mi dedo colgar hacia mi narina derecha y la voy a tapar. Y voy a comenzar a inhalar con los cuatro piernas en mi narina izquierda y exhalando por la misma, buscando la activación de mi sistema parasimpático. ¿Me acompañan? Vamos juntos. Dale. Tapamos la narina derecha. Inhalamos. Un, dos, tres, cuatro, y repetimos. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí, muy bien, ¿no? A la estrellita también, ¿no? A la luz. Inhalamos por las dos narinas y exhalamos por la nariz o por la boca, como descartando todo lo que podamos sacar de nosotros. Ahora vamos a cambiar. Una vez que activamos nuestro sistema parasimpático, con mucha delicadeza en estos ejercicios de pranayama o ejercicios respiratorios del yoga, vamos a trabajar hacia activar nuestro sistema simpático. Vamos a tapar con nuestro pulgar, nuestra narina izquierda, perdón, sí, nuestra narina izquierda, perfecto. Y vamos a inhalar y exhalar por la derecha. Dame. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Exhalo. Uno, dos, tres y cuatro. Repito. Ven conmigo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora sí, inhalamos por las dos narinas. Una vez que activamos nuestros sistemas, exhalamos por las dos narinas o por boca si necesitas destrabar alguna tensión en el cuerpo. Volvemos al centro entonces y ahora sí comenzamos. Mirá muy suave. Manito, ¿eh? Palma hacia abajo. Va a girar, 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 girar y exhala. Va palma hacia arriba. Hola, estrellita. Toma aire, palma hacia arriba. Exhala. Palmita, gira, gira hombro. Exhala. Vamos a ir activando hombros, brazos, cuello, cabeza. Tomamos aire y volvemos a girar. Hombro, gira en eje, rota todo en su sentido. Y con una buena exhalación. Vuelve al eje. Una vez más, dale. Giro. Uno, dos, tres, cuatro. Y tomo aire. Uno, dos, tres, cuatro. Ese brazo se va hacia arriba. Muy suave. Toma aire. Este brazo queda sobre el regazo. Y al elevarse este brazo hacia el cielo, se estira inhalando. Exhalando, baja mi brazo hacia la parte media de mi columna. En este caso, hacia la zona del pecho. Gira cabeza y va a buscar una exhalación. Vuelve a inhalar. Estamos activando hombros, brazos, cabeza. Exhalo. Hola, Berta. Gira. Ahora vuelve a inhalar por última vez. Inhala y alarga. Vamos activando zona de cuello, hombros. Eso. Exhalo. Gira cabeza. Muy bien. Ahora va a lo último. Va hacia arriba. Se extiende despacito y se alarga de costado. Vuelve al cielo y baja despacito. Vamos a activarlo. Vuelvo a inhalar. Me extiendo hacia el cielo. Dale. Yo va a terapia para este viernes precioso de sol. También nubladito, ¿eh? Por acá, por la zona de capital, también de duvédito, pero el sol va a salir. Y si no sabe, está en nuestros corazones. Exhalamos. El último movimiento. Inhala y lleva bien el brazo hacia el cielo, extendiéndolo. Al exhalar, busca extender el lateral del cuello, activando su función, alargando, preparándolo para una buena secuencia de trabajo terapéutico. Abroja el brazo. Muy bien. Vamos con el otro. ¿Venimos bien? Muy bien. Suavecito. Mira, yo voy a desactivar comentarios para que puedas verme mejor. Ustedes se vayan mandando, ¿eh? Saluditos y vayan mandando todo, que a mí me encanta. Cambiamos de lado. Nuestra respiración se está profunda en la pancita y tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Por qué? Porque lo hacemos por nosotros y para nosotros. Así que acá no hay apuro, ¿eh? El reloj se detiene para darnos salud. Vamos a llevar entonces palmas hacia abajo del otro brazo, mientras esta manito se apoya sobre el regazo. Vamos a inhalar y vamos a llevar. Primero palmita hacia arriba, toma aire y al exhalar, gira, 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 hacia el hombro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro, gira, brazo. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Gira completamente. Dámelo otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Voy tomando aire. Giro un, dos, tres y roto completamente el hombro. ¿Ves? Como empiezo a destrabar cintura escapular, ¿eh? Es esta zona de hombros y cuello. Aflojamos, baja, brazo, a los costados del cuerpo. Tomamos aire, extendemos el brazo hacia el cielo como se liberara, si quisiera irse de nuestro cuerpo, extendiéndose hacia tocar el cielo y exhalando. Vamos a bajar hacia la altura media de mi columna, hombro, cuello y gira, cabeza. Volvemos a tomar aire. Inhalamos hacia el cielo. Todos lo podemos hacer, no tenemos apuro. Inhalo. Repito nuevamente. Exhalo, giro, cabeza, cuello. Vamos uno más. Dale. Inhalamos hacia el cielo. Extendemos como si se fuera y agarrándose de mí el brazo. Exhala, vuelve. Eso. Gira, cabeza. Y volvemos ahora aflojando el brazo al costado del cuerpo. Vamos a volver a elevarnos hacia el cielo y al extender con el brazo bien largo, vamos a buscar el lateral de la cabeza. Es importante que sepas que cuando trabajamos en yoga terapia, el ritmo interno te lo va marcando la respiración. No hay un ritmo musical, no hay un ritmo externo. Hay un ritmo interno que es el que te va marcando cuáles son esas sensaciones que el cuerpo va diciendo, sintiendo que necesita. Si aceleramos mucho el ritmo cardíaco, no sirve. Si estamos muy, 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 muy lento, tampoco. Ando buscando cuál es tu ritmo. Vamos entonces a nuestro trabajo ahora específicamente de zona alta de abdomen y de abdomen. Manitos hacia el brazo nuevamente. Y vamos a hacer, mirame. Yo te lo muestro ajustando un poquitito la remera para que veas el movimiento que hago sobre la zona alta del tronco. Voy a hacer un movimiento circular, hacia un lado, circular, piecitos están paralelos, los talones hacia la altura de las rodillas. Respiramos despacio y profundo y lo que se muere que es la zona alta de mi tronco, dándole posibilidad a mi abdomen que comience a movilizarse para estimular su función. Ahí estimulamos muy lentamente funciones orgánicas, las vísceras. Sí, claro. Vamos respirando despacito, lento. Todos lo podemos hacer. Detengo el movimiento hacia el centro y cambia ahora. Mi movimiento ahora va a ser en eje desde la zona del tronco. Yo voy a guardarme como me gusta a mí, un poquito en diagonal. Fijate, tengo bastante cruzada. Unas manos acá, un poquito mejor. Mi brava va muy fuerte. Fijate que las rodillas están a la altura de los talones. Mis pies están paralelos y mi columna está alejada un poquitito del respaldo de la silla, bien en eje. Las manos se van a cruzar con una rodilla y con la otra y yo voy a movilizar hacia adelante y hacia atrás mi abdomen. Lo voy a acompañar con un movimiento que va a ir eso, hacia la respiración y voy a acompañar este movimiento hundiendo el ombligo y sacando el pecho. Entonces, mirá, juntamos manitos, ahí abrimos pechito y ahí exhalando, redondeamos columna, nos miramos el ombligo. Inhalamos, manitos cruzadas, exhalamos lentamente, extendemos hacia atrás, redondeamos columna, aflojamos zona cervical, mentón hacia el extremo. Volvemos, tomamos aire, abrimos el pechito y volvemos ahora a redondear suavemente esta columna para estimular la función del abdomen. Bien, una vez más, tomamos aire por nariz. Exhalamos, redondeamos columna, estamos sabiendo qué hacemos, estimulando funciones orgánicas en el abdomen. Redondeamos columna, volvemos al centro entonces y con suavidad nos volvemos a mantener derechitas. o derechitos. Una vez que estamos en esta función, bien derechito nuevamente, sigo estimulando la función que realizo con la columna y con el abdomen. En este caso, llevo manito contrario hacia rodilla y brazo hacia atrás, pero lo concluyo acompañando con la respiración. Manito a rodilla, mano izquierdo, brazo izquierdo, hacia rodilla derecha, yo te lo muestro como vas haciendo hacia tu lado y giramos hacia ese lado. Por detrás, la mano va hacia la silla. Torsiono en eje, muy conocida esta postura para los que hacen yoga. Volvemos al centro. Desde el centro, las manos van a acariciar las piernas y voy a osalar hacia adelante dejando que mi tronco descienda para buscar un masaje de mi abdomen sobre mis muslos. Entonces tomo tu aire, abro bien el pechito y al exhalar, desciendo hacia adelante, soltando la cabeza. Respiro. Vuelvo, claro, vuelvo. Redondido columna, vértebra sobre vértebra, me entonces tiende hacia el cielo. Muy fácil decirlo, pero otra cosa es sentirlo. Al bajar mi tronco hacia adelante, mis órganos internos se masajean sobre mis muslos. Y me tomo un ratito, ¿cómo se masajean respirando? Si no ejerzo una buena respiración consciente, no pasa naranja. Por eso es tan importante que nuestra respiración vaya con nuestro movimiento. Vamos una vez más, dale. Tomo aire y al exhalar, desciendo. Exhalo, exhalo, me suelto, suelto cabeza y respira profundo. Muy profundo, más profundo. Vuelvo, al ascender, el tronco se levanta a vertebra sobre vértebra y cambiamos de lado. Tomamos aire, la otra manito busca, la rodilla contraria y giramos con el tronco. Muy despacio. Vamos respirando. Repetimos una vez más, estamos en el centro, alineamos nuestra columna, vamos, que todos lo podemos hacer, no hay nadie que no lo pueda hacer. Tomamos aire y giramos el tronco en eje. Volvemos hacia el centro, acomodamos entonces y ahora sí, mirá, cruzamos nuestra piernita, vamos con la izquierda por sobre la derecha. Sigo estimulando la función que busca la elongación de la zona lumbar y que busca la estimulación de mis órganos internos. Entonces, al cruzar una pierna sobre la otra, ¿ves? Cruzamos una piernita sobre la otra, además de trabajar la cadera, estimulamos la función orgánica sobre nuestro abdomen, redondeamos la columna y caemos hacia adelante, abrazando nuestras piernas y soltando el aire. Permanecemos estimulando un masaje sobre mi abdomen y suelto en la cabeza. Vuelvo despacio, vértebra sobre vértebra. Voy aprendiendo qué hago cuando hago el yoga, por eso es tan importante saber qué funciona hace esa sana o qué funciona hace ese movimiento. Vuelvo, me mantengo en esta posición y hago una suave torsión, nuevamente completando el movimiento del cielo. La mano contraria pasa por encima de la rodilla y el cuerpo torsiona el eje. Sin apuro, porque estamos con todo el tiempo del mundo, volvemos a tomar aire con nuestros brazos hacia el cielo y alargándonos para generar un poco más de entrada de oxígeno, dejando que descienda, ¿eh? Este músculo tan maravilloso, ¿eh? Y vamos a extender, ya se abren los pulmones, desciende el músculo maravilloso que es el diafragma, ingresamos más oxígeno y al exhalar, desinflamos los pulmones, esto, el diafragma asciende y masajeamos órganos internos. Respiro, respiro, masajeo panza, masajeo todas las funciones de nuestros órganos y volvemos al centro. Tan lento y tan suave que yo descubro qué hago con el cuerpo. Vuelvo, las dos piernas se vuelven a poner paralelas y en este caso cambiamos hacia el otro lado. O no estoy trabajando la cadera solamente, estoy trabajando la espalda, estoy trabajando el eje de mi abdomen. Ahora sí, vamos con la otra pierna. Primero bendizamos sin levantar las manos y cañé el tronco hacia adelante, aflojando toda la espalda. Respiraba profundo, soltaba el cuello, la cabeza, la zona cervical y buscaba un masaje sobre la zona del abdomen, permitiéndonos así una buena respiración. Volvíamos al centro, acomodábamos la columna bien en eje y buscábamos una torsión, mano contraria, buscaba rodillas y volvíamos a girar para que la función de la pancita, el ombligo y la columna se estimulasen. ¿Cómo respiro? Respiro por nariz, ¿cómo respiro? Lento, como puedas, como te salga, pero sabiendo que la función está centralizada hoy en este lugar del cuerpo. Volviendo al centro, ahora sí, asciende los brazos, desciende el diafragma, eso, los pulmones dejan entrar más oxígeno, el pecho se abre y al exhalar sacamos todo el aire, nos desinflamos sobre las piernas en cruce para poder generar un lindo masaje. Inhala, inhala, exhala, la panza se infla, se desinfla y ejerce un masaje sobre el diablo. Inhala, exhala, aflojo, vuelvo. Muy bien, las piernas se separan, vamos a ir con una pierna extendida y los brazos al cielo, mientras dejamos que el pecho se proyecte al cielo, valga la redundancia, los homópatos se junten un poquito atrás, mi espalda esté bien derechita y empiezo a activar un poquito las piernas. El movimiento siempre con los brazos arriba es para inhalar, que ingrese oxígeno y al exhalar siempre el movimiento se desarma, así trabajamos en yoga, ¿sí? Inhalo y armo la postura, exhalo y desarmo la postura, porque voy buscando darme fuerza con un ingreso mayor de oxígeno, de prana al organismo y al exhalar sale el aire, ¿sí? Desintoxica, sale del cuerpo todo lo que tiene que salir y limpiamos, ¿sí? El aire es casi, te diría, una de las funciones más fundamentales, ¿eh? La forma de respirar para que nuestro cuerpo se desintoxique. Todas las células respiran, todo el cuerpo respira, hasta la celulita más chiquita, por eso es tan importante el oxígeno. ¿Vamos arriba? Dale, dame la ongación de columna. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? A ver, nos vamos mirando. Están todos por ahí. Buen día, y está Elena, y está Berta. Vayan escribiendo si necesitan algo. Beban sorbitos de agua, líquido de a poquito, ¿sí? Vayan bebiendo el líquido mientras estamos trabajando. Tengan a mano siempre, ¿eh? Un poco de agua o algún líquido fresco, algún té de limón o té con limón, con hielo, algo fresco para estimular. En verano, ¿eh? No es hidratación. Mirame ahora, mirá. Yo cambio, ¿sí? En este trabajo de hoy, bien de abdomen, ahí vamos a trabajar de la siguiente manera. La silla va a estar en esta posición. Yo voy a llevar mi mano hacia el respaldo de la silla, y para tener una mayor inundación, voy a separar las piernas y voy a buscar estirar, ¿sí? Voy a volver un poco más para atrás para que me veas. Estiro la columna, ¿sí? Abro la columna, estiro los glúteos hacia atrás, separo las piernas, las axilas se abren, la cabeza cae entre los hombros, en este caso, entre los brazos, y deslizo mucho, mucho la cola hacia atrás para que se vaya estirando la columna y despacito se vaya extendiendo también el abdomen. Vamos a volver despacio. Yo flexiendo las rodillas, ¿sí? Juntamos los piecitos, volvemos despacio, caminamos hacia adelante y nos seguimos. Como contrapostura a esta elongación, las manos se van a entrelazar por detrás de mi columna y voy a hacer un suave movimiento intentando que mis manos bajen hacia el piso y mi pecho se abra hacia el cielo. Mis hombros van a abrirse, mi pecho se va a extender y voy a hacer una postura contraria a la de recién. Postura de equilibrio, postura complementaria, se equilibran las posturas. Volvemos a hacerlo, dale, dame una vez más. Manitos hacia el respaldo de la silla hoy, de manera diferente. Nuestras manos, nuestra espalda, piernas separadas, alargamos columna y extendemos. Si querés te acomodás un momentito más hacia atrás y alargame bien, dale, dale. Si tenés mayor elongación, vas a ir con las manitos abajo. Si no tenés tanta elongación, vas con las manitos hacia el respaldo y buscás una buena elongación de columna. Ahí, damos, respira el suelo hacia el abdomen. Dame respirar hacia el abdomen. Dame que se sienta cómo se montajea esta pancita. Vamos a volver entonces. Si quiero, puedo elongar un poquito hacia adelante. La colita bien atrás, las piernas estiradas. Date tiempo, todo el tiempo del mundo para sentir cómo se logra tu espalda. Volvemos entonces en eje. Despacito, siempre la columna. La cabeza sigue la línea de la espalda. Si hago esto, no, me la estimo. Siempre. Volvemos con las pernitas. Flexiona hacia el centro. Y caminamos. Yo porque te miro, ¿viste? Yo porque te miro. Levanto la cabeza. Vos no. Siempre en espacio. Muy bien. Ahora voy a volver y me voy a poner de costado. Fíjate que hoy está la silla de manera diferente. Para los que me conocen, saben que trabajamos en general con el respaldo de la silla cerca del cuerpo. Hoy no. Hoy en nuestro trabajo sobre eje abdominal, estamos trabajando con la silla en esta posición. Lo que quiero primero que hagas es que te acerpes a la silla y que el primer movimiento sea un movimiento de lateral de columna. ¿Ves cómo me voy? Ahí vuelvo. ¿Ves cómo me voy? Tomo aire y me voy. ¿Y qué más llevo? Llevo el brazo por arriba y ejerzo una elongación sobre toda la musculatura de la columna y hacia el centro, sobre la zona del abdomen. Me quedo respirando en esta posición, soltando la cabeza para que no haya tensión. Me concentro en el abdomen. Vuelvo, vuelvo hacia el centro con la cadera y estoy otra vez de vuelta en eje. Es tan importante que vos fijes tu atención sobre el centro de trabajo del día de hoy. Eso es lo que ejerce la función terapéutica en el cuerpo. Me concentro en el abdomen, en que toda la zona del abdomen fluya de energía y de respiración. Vamos entonces, nos vamos un poquito más al lateral. Empujo la cadera en el sentido contrario a la silla y alargo por encima, extendiéndome. Con cada respiración ejerzo una mayor enondación. Es muy importante la calma hoy. Es muy importante la paciencia. Volvemos hacia el centro. Las manos vuelven con P hacia la altura de la cadera. Presionamos un punto de la rodilla y redondeamos nuestra pelvis. Cada respiración se hace más profunda cuando vos te tomás en serio. Que esa inhalación sea larga y que esa exhalación sea larga también. Mucha inhalación y mucha exhalación. Mucha inhalación y mucha exhalación. Bien larga. Me detengo en el centro y estoy aflojando. Cambio de lado. Busco entonces la alocación. Muy despacito. Hacia el otro lado. Bien. Bebé líquido. Yo me lo voy marcando. Lo vamos haciendo juntos. Y así estás paralelos. Dejamos que la cabeza se desnice de costado. Ten eje. Y ahí se desnice de costado. Es puerta derechita. Tomamos aire con la mano hacia el respaldo. Y al exhalar estiramos. La tela se suelta en la cabeza. Toda la panza se estira. Acá estoy estirando del lado del hígado. ¿Sí? Del páncreas. Ahí estoy estirando todo este lateral. Y así estoy estirando las cadenas musculares posteriores de la columna. Toma. Vuelvo al centro. Perfecto. Me acomodo. Vuelve la cadera. Vuelve al eje. Dámelo una vez más. A ver cómo la haces. A ver, a ver si te puedo ver. Mostrame. A ver cómo la haces. Ahí dice. Bien. Despacito. Ahí está Alicia. Hace tanto que nos la vemos a Alicia. Muy bien. ¿Cómo vamos? Seguimos. Continuamos. Está Alicia. Está Carmen. Uy. Somos un montón. Está Teresa. Berta. Eso. Bien. Vamos. Seguimos adelante. Dale. Una vez más. Vamos que nos preparamos mejor para el automasaje. Que es una parte muy linda. Que a mí me gusta mucho para que sepan cómo cuidarse. Nos deslizamos otra vez de costado. Abrimos por arriba tomando mucho aire. Y nos llenamos, nos llenamos de oxígeno. El cuerpo agradece el movimiento. Mientras vamos respirando y sabemos que trabajamos cuando trabajamos. Volvemos entonces en eje. Aflojamos hacia el centro. Y vamos a trabajar las piernas. ¿Te parece? Mirá. Nos vamos a poner entonces en esta posición. A ver cómo quedaremos ahí. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Vamos. Mira ahora. Llevamos entonces. Cada una de las piernas hacen una flexión estira. Flexiona y estira. Estoy trabajando con la misma piernita. Vamos bien. Pónganme corazoncitos y cositas si pueden. Si están muy entretenidos con lo que hacemos, no pongan nada. Concéntrense en ustedes. Flexiona y estira. Flexiona y estira. Y mirá lo que voy a cambiar ahora. Prestame mucha atención. ¿Qué tiene que ver con el abdomen? Yo trabajo la misma pierna que flexionar y extender. ¿Sí? Flexiona y estira. Y ahora cambia, tomando una sola distancia de la altura del respaldo de la silla. Flexiono. Mirá lo que hago. Y estiro hacia atrás. ¿Qué hace esa flexión? ¿Qué va a buscar? Una elongación excelente o una buena elongación de la zona de la columna. ¿Sí? Porque ahí se redondea. También va a masajear mi abdomen. ¿Sí? Porque voy a contraer el abdomen. Entonces, voy hacia atrás, inhalando. Exhalo. Redondeo. Cabeza busca. Rodilla. Si vos ves que no podés acercarte, no pasa nada. Hacé el movimiento. Si no se acerca mucho, hasta donde se acerque, va a ayudar a beneficio de columna. Acerca la cabeza, hasta donde puedas. Si podés, más arriba, más arriba. Y aflojamos. ¿Sí? Lo repetimos una vez más. Dale. Inhalo. Cadera. Redondeo columna. Masajeo pancita. Estiro. Y vuelvo al centro. Desde ahí apoyamos. Acomodamos despacito. Pierna adelante, pierna atrás. Sigue trabajando la misma. ¿Vamos? Claro. Entonces, tomamos aire. Mi manito, en este caso mi pierna derecha, está atrás. Mi manito derecha está en la silla. Y mi brazo izquierdo gira por encima de la cabeza, en este caso, hacia el costado para torsionar. Respira. Vuelve. Claro que vuelve. Vuelve súper bien. Ahí lo repite. La pierna se mantiene hacia atrás. Ahora, si querés, el piecito gira un poquito. Tomamos aire y giramos en eje. Busco ahí una buena torsión. Volvemos al centro. Perfecto. Acomodamos en eje las dos piernas. Flexionamos un poquito las rodillas. Las rodillas y extendemos. Vamos a dejar que la respiración sea ahora nuestra guía. Inhalamos hacia el cielo y nos extendemos. Abrimos el espacio de los pulmones y el nefragma para que el oxígeno ingrese más profundo. Flexionamos los brazos tomando aire. Nos alargamos hacia el cielo, como estiramos desde los pies hasta la puntita de los dedos. ¿Vale? Vamos a estirar llenándonos de oxígeno, que ingrese todo el aire, para sacar todo el aire y liberarnos. Vamos hacia el otro lado y dale. Acordate que muy despacito vamos a ir trabajando flexión y excepción. ¿Sí? Vamos a correr comentarios para que nos podamos ver. Ahí está la gente linda. Bien. Acuérdense de los líquidos que necesitan. Yo los voy mirando. Eso. Entonces, fíjate. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Exhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Yo estoy exhalando por nariz. Si por boca, pero mejor por nariz. Y ahora si cambia, que sea que yo me acomodo bien, voy a flexionar, redondeo columna, espalda, cabeza. Si no puedo, bajo más. Lo importante es que la panza sienta ese masaje que hacemos con la rodilla, con el muro. Y voy a centrar. Manito bien apoyado. Voy. Y vengo. Manito bien apoyado. Redondeo columna. Me miro el ombligo. Hasta donde pueda subir esta piernita. Y vuelvo. Si no la puedo subir, simplemente esto. Ya ahí redondeo columna. Y vuelvo a extender. Dame. Inhalo una vez más. Y exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Y al exhalar, baja esa pierna, va hacia atrás. Acomulamos el piecito y este hacia adelante. Ahora tengo mi pie izquierdo atrás. Mi mano izquierda apoyada en la silla. Y tomando aire torsión hacia atrás. Busco sentir como el abdomen gira en eje. La columna gira en eje. Ejerzo un masaje sobre mi abdomen. Y vuelvo. Inhalo. Me voy. Exhalo. Exhalo. Vuelvo. Una vez más. Inhalo. Me voy. Exhalo. Vuelvo. Excelente. Ahora sí. Volvemos con las dos piernitas cómodas hacia el centro. Alargamos talones y volvemos. Simplemente movilizo la parte posterior de mis piernas. Tomamos aire muy suavecito. Inhalo cuando subo y exhalo cuando bajo. Espalda derecha. Respiración cómoda. Y vamos a volver ahora a extender un poquitito el pecho. Entrelazamos manos. Volvemos a abrir un poquitito el pecho. Las manos van hacia el piso. Los hombros se abren. El pecho se extiende hacia el cielo. Y exhalando. Vuelvo. Llevo las manitas por delante. Redondeo la columna. Sigo haciendo masaje sobre zona abdominal y zona de columna lumbar. Inhalo. Despacito abro el pecho. Último movimiento. Exhalando. Redondeo hacia adelante. Me miro el ombligo. Y el último. Inhalando. Abro. Si me canse lo puedo hacer sentado. Exhalando. Redondeo. Y ahora sí. Volvemos al centro. Vamos a hacer una educación y nos ponemos a hacer nuestro automasaje. ¿Qué les parece? Bien. Volvemos al centro. Quiero que tomen agüita. A ver. ¿Tomamos agüita? Bien. Siempre conmigo. Gente linda. Hay varios amorosos que están siempre conmigo. Tomen agüita. A ver cómo venimos. Tomamos agüita. ¿Sí? Toma el líquido. Hola estrellita. Guau. Guau. Qué linda esta gente linda. La gente del interior también. Qué alegría que estén ahí. Que estemos hoy todos juntos. Aprovechando este hermoso viernes. ¿Eh? Antes del Shabbat. Entonces. Le estamos dando la bienvenida al Shabbat. Obviamente. ¿Seguimos trabajando juntos? Mirá. Vamos entonces a separar piernitas. Vos sabés que si el abdomen... Corre con un poquitito la luz. Que no moleste ahí tanto la luz. Vamos a bajar un poquito la luz. Ahí. Ahí. Que no moleste tanto. Muy bien. Ahí estamos un poquito mejor. Que no moleste tanto la luz. Sí. Buenísimo. Estoy haciendo los ejercicios buenísimo, Elena. Hacemos un poquitito de frenate antes de arrancar con una buena elongación de piernas. La idea es la siguiente. Llevamos un poquitito nuestra espalda. Bien detrás de la silla. Como damos la silla por detrás. Hola estrellitas. Como me gustan estrellitas y corazoncitos. Piernas separadas en esta hermosa, hermosa mañana de viernes. Vamos a llevar brazos hacia el cielo. Alargamos mucho esos brazos. Dejando que se extienda, como dijimos antes, bien el abdomen. El pechito se abre. El abdomen se estira. Le damos ingreso al oxígeno. Y al exhalar, descendemos hacia uno de los lados. Y caemos despacito con el tronco. Gracias, carne. Caemos con el tronco. Cabezas hacia una de las rodillas. Masajeamos ahí. Cuando caeremos, estrellitas. Masajeamos órganos internos. En este caso, yo estoy masajeando, si caigo del lado izquierdo, estoy masajeando el intestino. Dándole al intestino la posibilidad, ¿sí? De masajear hacia el lado de mi respiración. Caigo hacia ese lado. Masajeo mi columna. Muy bien. Muy bueno. Me pone Tere lo que estamos trabajando. Es saber, es conocerlo. Bien. Caigo sobre ese lado. Entonces, mi pancita ahí se está masajeando sobre mi muro. Y estiro. Además de estirar la columna. Vuelvo despacito. Vértebra sobre vértebra. No hago esfuerzo. Siento lo que hago con el cuerpo. Vuelvo a tomar aire con los brazos hacia el cielo. Que se alargan. En el giro de la columna. Caigo sobre el lado izquierdo. Y trabajando con la elongación de una vértebra sobre la otra. Provoco entonces una buena movilidad de la zona de los intestinos. Vuelvo. ¿Qué tiene yoga terapia? Que me quedo en la sala. No lo hago rápido. No voy al ritmo de la música. Voy a mi ritmo. Le doy tiempo a los músculos para que se lomben. A los órganos para que se masajeen. Y al curvo para que se escuche a sí mismo. Por eso es tan importante tomar todo el tiempo del mundo para trabajar. Arriba el bracito. Giramos hacia el otro lado. Y al desagarracamos. Despacito. Con toda su obviedad y delicadeza. Deslizamos nuestro tronco hacia el otro lado. Y acá estamos masajeando. Hígado. Estamos masajeando toda la zona. El hígado. Estamos masajeando el intestino ciego. La última parte del intestino. Dale. Y voy aflojando. Retiro. Ahí nos bajamos. Masajeamos hígado. Giro. Masajeamos ciego. Masajeamos páncreas. Estoy en el lado derecho. Caigo sobre el lateral derecho. Y voy a masajear. Un poquito más. Tomamos aire desde el centro. Exhalo. Giro. Vuelvo a inhalar y exhalar del cielo. Deshidro y cargo con todo el tronco hacia esta pierna. Dejando de caer. Para un masaje profundo sobre la zona del hígado. Páncreas. Páncreas ciego. Última parte del intestino. Vuelvo despacito. Vuelvo despacito hacia el centro. Y en el centro ya nos preparamos entonces para nuestro trabajo sobre el automasaje. Me voy a poner las espaldas. Vas a ver y vamos a repetir algunos masajes del otro día. Y vamos a agregar algunos nuevos. Lo que necesito solamente es que observes bien y que te tomes un ratito antes de que nos relajemos. Ve de líquido. Acordate. Hacelo ahora. Si necesitas ir al baño vas. Yo te espero. Así seguimos arrancando. ¿Sí? Teresita Lerner también. Aceptando que no la vemos. Teresita Lerner. Qué linda. Si estás poniendo la veo, Teresita Lerner. Muy bien. ¿Hacemos entonces automasaje? Vamos. Dale. Bien. Entonces, vamos a buscar en esta hermosa mañana. Traete. Ponete bien cómoda o cómodo. Fíjate si nos vamos. Yo me voy a poner, acordate, me voy a poner en espaldas. ¿Sí? Para que vos puedas ver bien el movimiento que yo hago con mis manitos. Vamos a ponerte bien cómodo. Ahí, bien cómoda. Para que nos veamos bien. Lo más importante ahora es que vos estés observando y masajeándote vos. Mientras vas viendo, te vas siguiendo. Dale. Me pongo entonces de espaldas. Arrancamos nuestro automasaje. Vamos a llevar. Despacito. Atención plena de nuestra columna. ¿Sí? Ahí estamos con nuestras manitos apoyadas sobre nuestra zona cervical. Y nuestro primer masaje va a ser un contacto ascendente y descendente por nuestro cuello. Ascendente y descendente. Hacelo conmigo. Vamos tocando. Vamos tocando. Estaremos espaldas. Vamos observando el tono. Vamos ahora así con los deditos. ¿Te acordás? Como lo hacíamos el otro día. Los deditos están así. Y vamos ahí. Dale. Vamos a bajar desde abajo con circulitos hacia abajo. Hacia lo más abajito que pueda llegar. Hace como unos circulitos. Va masajeando como unos circulitos. Desde la zona cervical, inserción con el occipital, va bajando. Y repite. ¿Sale? Sí. Repite. Una vez más. Sube, 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 sube. Y baja, 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 baja. Bien. Ahora cambia. Mirá. Va a ser como si hiciera un masajito por toda la base cervical. ¿Vamos bien? Bien. Me alegro. ¿Vamos bien? Yo me voy mirando, ¿eh? Mirá. Hacemos un masajito. 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 Sobre toda la base. ¿Eh? Como si barriéramos la base cervical. Como si barriéramos. Mirá. Desde el occipusio, así se llama este lugar, hacia los costados. Eso. Y masajeo, masajeo, masajeo. Atención. Voy a llevar ahora los deditos gordos. Los deditos gordos van a ir hacia el cuello. Y voy a ejercer ahí un masajito. Desde la inserción de la zona cervical, en la zona occipital, y baja con los deditos gordos. Sube con cerrar un triángulo. Nuestros deditos sobre la zona del occipital y en nuestros deditos gordos que bajan, bajan, bajan. Bien. Lo repetimos varias veces a esto. Vamos aflojando en forma de triángulo en nuestra zona cervical. Ahora vamos a hacer uno mucho más lento. Afloja los brazos. ¿Sí? Vamos a volver ahora con los deditos en esta posición. ¿Sí? Como dijimos antes. Ahí van los deditos. ¿Me siguen? Bien. Los deditos en esta posición. Y vamos a seguir ahora. De esta manera. Vamos a hacer hacia afuera. Hacia afuera. Ejercemos una presión desde el centro de la columna hacia afuera. No hagas presión sobre las vértebras. Siempre por fuera de las vértebras. Y vamos a ir aflojando. ¿Sí? Repito. Ahí. Ahí. ¿Eh? Bien, bien, bien. Yo tengo ahí la rujita bien, bien, bien cortadito en los pelitos para que me veas. Ahí. Desde la zona del centro de la columna, desciendo. Desde la zona del centro de la columna, desciendo. Desde la zona del centro de la columna, desciendo. Bien. Y ahí voy a hacer el último. Miradme mis deditos pulgares. ¿Me ves ahí? Y ahí. Miradme. Manos hacia la cabeza. Y los deditos gordos sobre la inserción que tiene nuestro cuello en la zona del occipital. En la base del cráneo. Y ahí masajeamos. Mirad. Ah, qué placer. Sí. Masajeo. Y recorro con mi dedito gordo. Todas estas zonas. Voy soltando. Voy soltando. Voy soltando. Dándome, regalándome un masaje. Y de paso, a la cabeza también la voy masajeando. ¿Sí? También voy masajeando mi cráneo. Y estirro. Ay, y estirro. Y estirro. Y estirro. Cómo siente esta espalda, el masaje que le doy. Le voy a hacer un automasaje. Y recorro. Y recorro, recorro, recorro hasta arriba. Hasta abajo. Y recorro, recorro, recorro hasta arriba. Hasta abajo. Aflojamos y cambiamos de lado. Dale. Voy con el otro. Ah, qué placer. Voy con el otro. Ahí va, voy con el otro. ¿Sí? A ver cómo venimos. Me pongo más cerquita para verte. Muy bien. Sigo un poquito más. Sí. ¿Sale? ¿Están ahí? Sí, claro. No me dejaron solita. Buenísimo. Muy bien. Hola, Alicia. Hola, Leo. Hola, Carmen. Bien. Acordate que subís. Y acordate que bajás. Y te vas dando como suave. Masaje. Bien. Rotamos los hombros. Muy despacito. Y nos preparamos para la relajación. ¿Vamos a relajarnos? Seguramente se sienten mucho mejor que antes, ¿no? Muy bien este trabajo sobre sí mismo, para sí mismo y por sí mismo. Sin egoísmo, sino con amor. Hacia cada uno de nosotros. Bien. ¿Apago luces? Nos vamos a relajar. Dale. Vamos a apagar un poquito las luces. Apagamos de acá, apagamos de allá. Y vamos a apagar un poquitito. Eso. Ahora sí, con estas hermosas luces de fondo, un poquito más para nosotros, nos regalamos este ratito de encuentro. Ojitos cerrados. Ojitos cerrados. Espalda hacia atrás. Acomodamos columna. ¡Ah! ¡Qué placer! Apoyamos la espalda en la silla. El que necesita puede ponerse si desea. Otra silla por delante. Y acá vamos a ir cerrando los ojitos, rotando los hombros, estrellitas y luces que nos acompañan para iluminar este hermoso, este hermoso viernes. Ingreso a nuestro Shabbat. Estrellitas por detrás, en los corazones. Ahora sí. Se nos apagó un poquito la luz, pero ya volvió. Ahí está, mirá. Soltá, soltá, soltá el cuerpo. Soltá el aire. Muy bien. Ojitos cerrados. Gracias. Nos tomamos un minuto para estar en nosotros. Un minuto. Un minuto para estar cada uno para adentro. Vamos a respirar profundo. Vamos a ir bajando la música. Y ve, y ve. ¡Qué placer de verte! ¿Sos vos, Yvette? Espero que así sea, con lo que te quiero. Bien. Ahora sí, manitos sobre el regazo. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos en silencio y calma, antes de despedirnos, sin música, solo respiración. Vuelta a la calma. Sentir ese oxígeno que entra, ese aire que sale. Nos limpiamos a través de cada inhalación. Nos limpiamos el cuerpo, las células, el alma. Todo lo que no necesitamos, sal a través del aire, el oxígeno, entra limpia. Sale y barre. Sale y se lleva lo que no precisamos. Bien. Ahora sí, muy despacito, una mano en el pecho y una mano en la pancita. Y ahí sí nos vamos a decir lo mejor que nos podamos decir para cada uno de nosotros. Nos regalamos una hermosa palabra. Quiero que nos acompañes esa palabra todo el día, que te la lleves encima, que te la repitas. La palabra más hermosa, más linda, más grata que te puedas regalar en el día de hoy. Porque eso quiero que te lleves hoy, después de nuestro encuentro. Tienes la palabra, la tenés bien, regalatela. Vamos a tomar aire con los brazos hacia el cielo. Vamos a exhalar con los bracitos a los costaditos del cuerpo, llevando mucho oxígeno otra vez arriba. Vamos a bajar hacia el centro, con las manitas al centro. Y ahí nos vamos a despedir. Espero que hayan tenido un hermoso encuentro, que se hayan sentido contentas, contentos, que se hayan sentido acompañados, que se hayan sentido escuchados y que se hayan sentido conectados. Espero que hayan tenido un hermoso día, una hermosa experiencia. Nos vamos a ver en todo caso en otro momento. Espero que este ciclo de dos encuentros de yoga, terapia, automasaje, les haya gustado. Un beso muy grande a la gente de la red que está ahí. Un placer de haber estado todos juntos, que me parece que es lo más importante. Juntarnos, unirnos y acompañarnos. Gracias, Gracielita, por estar. Lo más importante es eso. Gracias, Estrella. Estrella, Graciela, Miriam, a toda la gente que está ahí. Gente del interior del país. Espero que hayan tenido una hermosa mañana. Que haya sido lindo este ratito que se regalaron. Raquelita, mi amor también, mi querida. Hermoso encuentro de la red, hermoso encuentro de todos. Gracias, Tere. Gracias, Carmen. A cada uno de los que está ahí escribiendo. De nuevo, me han dejado solita. Ojalá nos podamos volver a ver. Podamos hacer otro ciclo durante el mes de febrero, los Juanitas. Y podamos seguir profundizando en nuestro trabajo terapéutico en yoga y nuestro trabajo de automasaje. Hay mucho para descubrir. Hay mucho por hacer. Hermosas a todos ustedes. Gracias por los mensajes. Los besos. La verdad es que no me dan ganas de dejarlos porque los sigo leyendo y me entusiasman. Sarita también, muy lindo. Carmen también. Tere Ferreira. Tere también. Tere Reiber, que también está ahí. Bien. A todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por este momento. Y los abrazo. A ver, Berta vive. Berta que estás ahí. Te diste este regalo de mañana. Te dedicaste un poquito a vos. Abrazo a cada uno de ustedes. Nos despedimos hasta la próxima. Alicia. Qué gustazo de verte tanto tiempo. Alicia querida. Alicia también. Besos, Lu. Besos, gente del interior. Red hermosa que nos acompaña. Besos a todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.